Música Muerte de Emanuel La UNLAR quiere participar en reforma de Escuela de Cadetes La comunidad riojana se movilizó frente a Casa de Gobierno para pedir justicia por Emanuel Garay, el joven que murió a causa del entrenamiento extremo al que fue sometido en su primer día de instrucción en la Escuela de Cadetes de la Policía Provincial Pedimos la máxima pena a los responsables de este crimen dijo el padre de Emanuel durante la marcha La UNLAR se sumó al reclamo de justicia Esperamos que convoquen a la universidad para pensar juntos las reformas en la Escuela de Cadetes declaró el rector de la Casa de Altos Estudios, Fabián Calderón y remarcó Ya veníamos trabajando con la escuela en los últimos años Queremos ser parte No puede ser la tortura una forma de pedagogía Música 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 Música